El Instituto Estatal Electoral lanzó una convocatoria para que hagamos preguntas a los candidatos a gobernador que este martes tendrán su primer debate. Pues les tomamos la palabra. Ahí va, para Alfonso Durazo. ¿Vas a investigar las denuncias de enriquecimiento ilícito de los familiares de la gobernadora? Si como secretario de Seguridad Federal no hiciste nada para parar la violencia en Sonora, ¿por qué debemos de creerte que lo harás como gobernador? Para Ernesto Gándara, ¿vas a permitir que los que saquearon al Estado en los últimos seis años disfruten de lo robado? ¿Es verdad que consultarás asesores esotéricos para tomar decisiones en tu gobierno? Para Ricardo Bursa, ¿cómo dices que defenderás a los pobres si no tienes ni idea de lo que es eso? ¿Qué harás para devolverle al pueblo lo robado? ¿O no querrás ver hacia atrás? Esperemos su respuesta. Saludos.